El boletín oficial de la provincia publica hoy el nombramiento de Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios en régimen de dedicación exclusiva. Así se acordó en sesión plenaria celebrada por la Junta de Comarca el día 20 de agosto de conformidad a las bases de régimen local por las que se aprueba así el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. También se establecen las retribuciones que percibirá.